El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de la Junta Ejecutiva Regional de Santa Cruz de Juventino Rosas, les da la más cordial bienvenida a este, el décimo tercer foro con partidos políticos 2019, en el cual se abordará el tema de procesos internos de los partidos políticos. Para dar inicio al evento, solicitamos la presencia del maestro Demetrio Valadez López, director de la Escuela Preparatoria Juventino Rosas, para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Buenos días, bienvenida a todos ustedes. Agradezco la presencia del ciudadano Manuel Rodríguez Olivares, representante del Partido de Revolucionarios Nacional. De la Máster en Ciencias, Lilia Carina Mariano Marisa, representante del Partido de Revolucionarios Nacional. El licenciado José Ricardo Castro Romero, representante de Nueva Alianza, Guanajuato. El ingeniero Ana Luisa Ramírez Sorosano, representante del Partido de Revolucionarios Nacional. Quiero también agradecer a la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato. Agradezco su presencia. A nombre de la Escuela Preparatoria Juventino Rosas, quiero darles la más cordial bienvenida a este décimo tercer foro con partidos políticos, con el tema Procesos Internos de los Partidos Políticos, evento organizado por el Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato. Gracias a todos ustedes por encontrarse aquí, ya que su presencia demuestra el interés que tienen por difundir la democracia que existe en nuestro Estado. Por lo tanto, sean bienvenidos. Gracias. Agradecemos la bienvenida, así como el espacio y las facilidades brindadas para la realización de este evento, al maestro y a la institución, los profesores y el alumnado presente. Ahora, cedemos el uso del micrófono al licenciado Víctor Hugo Trujillo Varillas, coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Quiero agradecerles a todos y a todas. La verdad, primero que van a regresar a la escuela, a la Secretaría Juventino Rosas, al maestro de Vento Valdez López, director de institución por abrirlo las puertas, a esta actividad en la función de Progracias. Fíjense que la importancia de venir a la escuela a difundir los temas democráticos, por así decirlo. Nosotros en la Comisión tenemos un plan de ejecución de foros con partidos políticos. Como ustedes saben, en el Estado de Guanajuato hay 15 juntas regionales, en cada junta se celebra un foro como este en diferentes municipios. ¿Cuál es el objetivo principal del foro? Que ustedes, de la mano, conozcan a los partidos políticos, sus plataformas, sus ideologías, que les cuéren la oportunidad de preguntarles el día de hoy. Hoy el tema, se fíjales, el proceso interno de los partidos, cómo se eligen a sus candidatos, cómo se maneja su estructura, o sea, pueden preguntarles. Esa es la idea de foro, una interacción entre estudiantes y representantes de los partidos políticos que saben del tema. Entonces, creo que lo importante es que tengan esta oportunidad de preguntarlo. Eso es de verdad. No soy un monólogo de allá para acá, sino que sea viceversa. ¿Vale? Entonces, agradecemos a la escuela, le damos por inicio el evento, y le déjame hablar con el moderador que es su compañera, que es de ahí. Y éxito. Gracias. Buenos días. De igual manera, tengo el placer de presentarles a nuestra relatora al día de hoy, que es Renata Florez también, estudiante de la especialidad de Ciencias Naturales y Sanctas de los Andes. Como es de saberse, y como ya he mencionado, en la actualidad, los partidos políticos tienen mucha carencia en cuanto a las personas, a los conocimientos. Y por eso es muy importante que se realicen eventos como este, para mejorar la participación ciudadana y el conocimiento que se tiene sobre ellos. O pregunto, ¿cuántos de aquí conocen cómo se selecciona alguien para representar un partido político? Muy buenos, la verdad. Entonces, es aquí. Los partidos políticos son los que nos representan, los que llevan nuestras dudas, nuestras carencias, los que nos llevan de línea recta para mejorar. Tanto nuestra persona y las de nuestros prótesis. Por eso, es muy importante saber y conocer cómo se desarrollan estos. En primera instancia, tengo como placer presentarles a los panelistas del Partido de la Revolución Democrática a la Luisa Ramírez Solorzano. Del Partido Gobierno de la Revolución Democrática de México, Lilia Carina Arellano Ariza. Del Partido Revolucionario Manuel Rodríguez Olivares. Y el último, pero no menos importante, del Partido de Nueva Alianza, José Ricardo Castro Romero. El tema que se llevará a cabo en el día de hoy es sobre los procesos internos de los partidos políticos, que pienso yo que es uno de los más básicos, el primordial, cómo se selecciona nuestro representante. Para empezar, conocemos la organización interna de un partido, ¿cómo se imagina que los partidos políticos seleccionan a sus dirigentes? ¿O conocemos los documentos que se necesitan? ¿Qué necesitamos para representar a nuestro país? ¿O a nuestro municipio? De aquí, nuestros integrantes responderán. Pido también que de la siguiente forma, si ustedes tienen preguntas o van a realizarlas, están aquí representantes de los partidos. Ustedes tienen la oportunidad hoy de preguntarles y de explayar todas las dudas que tengan. Cualquier duda sobre cómo se conforman. Empieza Pérez por la duración de tres minutos. Muy buenos días. Yo represento al Partido de la Revolución Democrática y escucharon que le dije a la lista. Pues primero que nada para poderles hablar de los procesos internos del partido son a través de estatutos que se generan dentro del partido. Principalmente lo forma la militancia. La militancia del partido no sé si se ha fijado a veces en el partido o todo eso. Se hace un registro, o sea, es voluntario. Sí, primero, si ustedes quieren formar parte del partido, conocer al partido, entonces, para eso se hacen las reuniones. Ustedes los militantes son los que eligen. Se pasa un proceso primero de militancia, luego ustedes como militantes eligen a los consejeros que van a representar ya sea su localidad, su municipio, y luego ya después de esos consejeros se hace un comité estatal. En este comité estatal es donde empieza la supervisión, la evaluación y todo eso de los representantes que se van a lanzar a campaña, ya sea por un puesto federal, un puesto municipal, un puesto nacional. Para eso es que se hacen los consejos a través de los estatutos que es donde dice qué persona puede formar. De antemano es cualquier ciudadano que quiera representar al partido, al partido y principal generar un cambio, un desarrollo en su comunidad o en su municipio. Esas son las principales que tenemos que hacer, esos cambios. Los estatutos ya rigen desde hace muchos, muchos años desde que iniciaron los partidos políticos. Cada vez se van cambiando, se van estructurando, se van modificando de acuerdo a las necesidades que tiene la ciudadanía. Ustedes como jóvenes, pues, dentro del partido ya también se generan nuevas estrategias como para generarles vencas, cuestiones de salud, cuestiones, ya sea, por decir nosotros acá la paridad del ingeniero, que mínimo ya tiene desde las campañas pasadas que nosotros es una mujer y un hombre. O sea, que no una planilla no la formen todos los hombres o todas las mujeres. Y ahora también en esos estatutos nosotros ponemos el de que el auxiliar o el cambio de la persona candidata sea mujer, porque antes se ponía de que iba a ser la mujer la candidata y renunciaba a personas teniendo el puesto para que no preocupara el lugar. No, ahora ambas tienen que ser las dos mujeres o los dos hombres, pero hay esa paridad de género a la hora de estructurar una votación, pero siempre dentro de los estatutos y entonces siempre se contempla el voto ciudadano, la participación de cada uno de ustedes. O sea, que ahí ustedes son los que también hacen y forman nuestros estatutos, nuestros artículos, todo eso que nosotros ponemos internamente para generar este grupo compartido para la ciudad de Madrid. Gracias. ¿Qué tal a todos? Buenos días, soy la Karina, como ya se escuchaba, el Partido Verde Ecologista de México. Como ya comentó mi compañera del PRD, es algo muy similar por eso que se sigue también dentro del Partido Verde. Al final de cuentas, cada partido que me han presentado aquí adelante tiene ciertas ideologías, ciertos principios. No unos son mejor que otros, sino más que se adaptan mejor a las ideologías o valores que representan cada uno de ustedes o que tienen cada uno de ustedes. Entonces nosotros, como Partido Verde Ecologista, bajo la bandera que nos cobijamos, obviamente, acerca de la ecología. Entonces, cada persona que le acerca al partido o que tiene interés en formar parte de la militancia del partido, tiene que tener mucha conciencia ecológica y además también hay otros valores que nosotros seguimos como lo son la equidad de género. Como ya comentó la compañera, tenemos que tener siempre 50-50% de hombres y mujeres. Eso ya es por parte de ley del INE. Todos los partidos tenemos que estar conformados de esa manera para asegurar una paridad de género. Entonces, nosotros formamos estas ideologías. La gente que concuerda con ellas se acerca al partido dentro de la militancia y entonces las decisiones y los estatutos se van actualizando conforme vaya siendo necesario y conforme lo vaya pidiendo también la militancia. El Partido Verde Ecologista, de México cuando se formó hasta ahora ha cambiado muchísimo de los estatutos y de las secciones que forman el estatuto precisamente porque se ha actualizado también todas las ciencias, se ha actualizado todas las maneras en las que también nosotros vemos la ecología. Nuestros papás tienen una muy diferente forma de ver la ecología a la que la tenemos nosotros y tenemos muchísima más conciencia los jóvenes. Entonces, también parte del proceso interno del partido político es no permitir que la edad sea una limitante para poder elegir a un candidato. Por lo general, no importa si eres mujer o si eres hombre, no importa si tienes edad suficiente o no, realmente eso es algo relativo. Lo que también es importante dentro del Partido Verde es contar con la opinión de todas las personas, no solamente de las personas mayores. no se eligen candidatos de pedazos, se eligen candidatos conforme la democracia, lo va dictando también dentro del partido y se han cumplido en participaciones. Muchísimas gracias. Buenos días, yo soy representante del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Rodríguez Olivares. Como mis compañeras ya mencionaron, los partidos políticos se dictan por sus estatutos. Dentro de ellos se puede ver varios que empatizan a diferentes grupos, por ejemplo, las mujeres, los jóvenes, los indígenas. Dentro del Partido Revolucionario Institucional, como ya lo mencionaron también mis compañeras, existe una ley que es la candidatura de paridad de género, equidad de paridad de género. Dentro de ella, el Partido Revolucionario Institucional, antes de que se hiciera la ley, fue el primero que en sus estatutos rigió que se dieran las candidaturas mitad hombres y mitad mujeres. De ahí también, dentro de los estatutos del Partido, se rigió que de las candidaturas, una de cada tres candidaturas sea por jóvenes, sí, porque básicamente creo que estábamos acostumbrados a ver a los mayores que tuvieran una candidatura, sin embargo, ya estamos a la vanguardia y poder prescindir de los jóvenes a lo importante porque quienes son quienes tienen las mejores ideas, quienes tienen una visión a futuro y no con ideas que ya no, ni siquiera pueden llevarse a cabo ya en el ciclo 21. Otra parte también del Partido Revolucionario Constitucional tiene sus candidaturas, el 10% de ellas tiene que conformar los indígenas, en algunos estados del país se alinen demasiado los indígenas y se les toman cuenta para poder participar en los candidatos dentro del Partido. Revolucionario y también sobre todo y algo que se dio en las últimas elecciones fue que también se podría realizar, podría ser candidato sin ser militante del partido. Cualquier persona que quisiera representar en una candidatura al Partido Revolucionario Institucional no necesariamente tendría que ser militante dentro del Partido Revolucionario Institucional. que es todo. Buenos días, mi nombre es Ricardo, represento la agencia de la Guardia 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 Como vieron, coinciden todos los institutos políticos en la cuestión de la escenegía por estatutos y como una democracia en la que nuestra sociedad es parte como la que es México, todas las instituciones autónomas particularmente se rigen por estatutos y esto por un principio democrático y derecho humano que es a la libre asociación. Partiendo de esto, entonces entendemos que cada instituto político en este caso, pues por la libre asociación de su militancia pues forman constitutivamente un estatuto que va a regir los procesos internos y la conformación de cada partido. En el caso de Nueva Alianza pues en la excepción tenemos estatutos que nos rigen en este caso pues Nueva Alianza ya es un partido local entonces el estatuto se vuelve nada más de un partido local es decir que rige nada más en el estado de Puerto Rico. Otros estatutos similares de otros partidos políticos regiran a nivel nacional pero en el caso particular de Nueva Alianza ya se vuelve particular y ¿qué pasa en estos estatutos? Aquí los procesos que se marcan van nada más con una dirigencia estatal y ahí se acota. De la dirigencia estatal se va a la dirigencia municipal y hasta ahí llega el rango de Nueva Alianza. Esto no quiere decir que no tengamos rango de participación política esto simplemente acota nuestra participación a un ámbito local partiendo ahora de esto Nueva Alianza como en todos los otros institutos políticos tendrá su consejo estatal pero en este caso ahora por ser partido estatal ahora tenemos una diferente particularidad en los estatutos que es el consejo municipal el consejo municipal podrán surgir las iniciativas para candidaturas para dirigencias para todo pero ahora de una manera diferente antes se regía del consejo estatal hacia las dirigencias municipales ahora por esta particularidad será de consejo municipal al consejo estatal es una dinámica muy distinta por el hecho de que ya somos partido local ahora tendremos un estatuto nada más único en el estado de Guanajuato y pues está para para que sea participación de todos es decir que todos puedan conocerlo y que también la militancia pueda tener participación más activa dentro del instituto político gracias como ya nos mencionaron nuestros representantes la mayoría de partidos por estatutos y todos tienen características similares pero también algunas otras especiales nos mencionaron de la ley de paridad de género como dice conocerse en la antigüedad la mayoría de partidos políticos eran dirigidos por hombres la mujer no era involucrada ahora existe una ley de paridad que indica que el 50% debe ser hombres y 50% debe ser mujeres también nos hablaron sobre sus ideologías un ejemplo el partido verde cuál es su principal causa cuidar la naturaleza apoyar la ecología nos hablaron también además el partido revolucionario institucional sobre que tienen un 10% de integración de indígenas que es algo muy interesante porque si sabemos en la actualidad las regiones indígenas son muy marginadas y entonces que ellos estén integrando el 10% es muy importante ellos tienen otras condiciones tienen otras carencias también nos hablaron sobre la importancia que es de involucrar a los jóvenes en la vida de la política los partidos políticos generalmente tienen personas de mayor edad que están llevando a cabo las decisiones pero es un nuevo ciclo nuevas ideas tenemos también nuevas carencias y como lo mencionaron es muy importante involucrar a los jóvenes aquí les pregunto yo ¿ustedes les gustaría participar en un partido? ¿o qué dudas tienen? aquí ellos se presentaron también el partido revolucionario institucional nos dijo que no es necesario ser militantes para empezar ya nos explicar qué es un militante y por qué es necesario serlo en algunos partidos y él nos mencionó que en el suyo no es necesario que podemos involucrarnos ahí sin serlo aquí yo les doy la pauta a ustedes si tienen alguna duda ¿qué necesito para ser perteneciente a algún partido? o si quieren explorar sus ideologías más a fondo ¿cómo se seleccionaron? o también si tienen dudas sobre nueva alianza ¿por qué solamente estocaron? ¿por qué sucedió eso? algunas preguntas que tengan compañeros es el momento les pueden preguntar tanto individualmente como en general las dudas que tengan adelante bueno bien yo escuché el militante pero a veces algunos ocupan un puesto porque según yo ser militante es como ser la entrada del partido entonces ¿cómo ocupó un militante un puesto o cómo aporta al partido? pues primero que nada mira ya que decidiste formar parte de alguno de los partidos políticos en este caso por decir en el PRD es de ti que tú quieras formar parte de una planilla para esto está un consejo en el consejo se presentan las planillas se presenta un documento en el cual tú digas qué es lo que tú quieres conformar la planilla pero si tú quieres ser no sé candidata presidenta municipal de Quine Juventino entonces se evalúa antes se evaluaba mucho mucho se evalúa que tuvieras una carrera que tuvieras una formación aquí es principalmente que tengas los valores los valores principales para que tú puedas defender en este caso a tu municipio tú puedas representar tanto al partido como a tu municipio si quieras generar un cambio ciudadano principalmente pero puede serlo cualquier ciudadano no sé si se han fijado que ahora ya hay incluso ya hay personas que no forman parte de un partido y sin embargo ellos deciden formar y lanzarse como candidatos independientes no representando ningún partido sino ellos saben que de antemano a pesar de que estemos en algún partido ya sea de aquí de mis compañeros o en el PRD siempre tenemos que tomar en cuenta que sea para mejorar mejorar tu municipio tu país tu localidad y todo eso pero siempre tomando en cuenta la ciudadanía tienes que tener muchos de esos criterios pero cualquier persona lo puede ser cualquier persona lo puede ser no hay restricción simplemente pues si hay que pasar por un proceso que es en este caso que la militancia lo proponga que ya tengas una planilla luego se va al consejo se habla al consejo y ya luego se pasa de manera nacional pero se tiene que llegar a votar pero lo primero es que tengas pues las ganas de hacerlo y si lo tienes se puede gracias aportando a lo que comentó mi compañera realmente un militante no es como tal mostrarle a cada partido porque yo suena como muy este medio truculento como como si fuera una secta o algo por el estilo y no es el caso realmente cuando alguien se acerca a un partido político que en el caso o sea en actualidad es muy difícil que la gente tenga una buena concepción de los partidos políticos en México y generar el mundo es que generar el mundo ser político es un trabajo en el que nunca van a salir tan bien parados siempre van a hacer un mal trabajo pero algo importante que es de ser militante es que más bien los valores del partido te representan las ideologías del partido son ideologías que tú compartes entonces es como estar en un grupo de personas que tienen una misma visión de cómo mejorar tu comunidad realmente eso es el militante de un partido tener una visión compartida de cómo poder mejorar o cómo poder tener estrategias para mejorar un partido siguiendo ciertos lineamientos pues más bien la visión tiene que ver con eso partidos como el partido del PRI que ha cercado con el compañero ya ni siquiera requiere ser militante para andarte por un partido político y realmente lo que se busca de un candidato o cualquier persona puede llegar a ser candidato de algún partido obviamente tienes que tener habitudes de liderazgo porque no solamente basta con querer hacer las cosas sino que hay que tener talento para hacer las cosas y talento que se puede desarrollar entonces si tienes esas actitudes y la ideología del partido bajo tu ideología seguramente vas a poder asignar algún cargo en algún partido político de tu preferencia y no vas a tener ningún problema por ser mujer por tu edad al menos en el partido verde el 70% de los registradores tienen los de 30 años precisamente porque queremos aportar ideas nuevas a los demás vivos y sea también participación la abundancia en el partido revolucionario institucional el partido revolucionario institucional está conformado por se puede decir primeramente por los simpatizantes que no necesariamente están regidos dentro del 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 de las filas del partido después de ahí se encuentran los miembros del partido después los militantes después los cuadros que los cuadros se hacen básicamente si en algún momento ya participaste en alguna capacitación de desarrollo político dentro del partido y los dirigentes los dirigentes que son los que se encargan que ya tienen algún puesto que como no sé por ejemplo en el instituto Reyes Heroles los dirigentes que son los presidentes o en las organizaciones como la Confederación Nacional Campesina también se manejan los dirigentes que son los que llevan se van dirigiendo conforme por ejemplo hay de parte municipal también se encuentra estatal y nacionalmente dirigente para esa organización para poder como ya les había mencionado para poder ser parte de una candidatura del partido revolucionario institucional no necesariamente tienes que ser militante no necesariamente tienes que participar activamente o dado de alta dentro del registro del partido revolucionario simplemente si presentas todos los requisitos y como bien mencionas las ganas de ser candidato puedes hacerlo de acuerdo a alguna asamblea para que se pueda para que puedas quedar como candidato del partido militante es todo aquel que por medio de voluntad expresa solicitó su registro ante el instituto político para que forme parte de la lista o de las filas del partido político es un militante puede ser un funcionario público puede ser un empresario un maestro un trabajador un dama de casa cualquier ciudadano a partir de los 18 años ya puede ser militante si presentó por voluntad expresa su registro al partido político en el caso de Nueva Alianza en los estatutos está pues escrito que cualquier persona ya siendo militante puede adquirir pues derechos partidistas formar parte de las asambleas formar parte de los consejos postular sus propuestas y también reformas a estatutos y demás disposiciones que hayan en el estatuto sobre tu pregunta de qué participación tiene la militancia o cómo se puede participar militante puede ser el regidor como puede ser el que captura en el partido como puede ser en este caso tu servidor que nada más pertenece al movimiento de jóvenes como puede ser cualquiera que tenga el registro a la hora de los consejos municipales o estatal cualquier militante puede levantar la voz y expresar su punto de vista o su solicitud hacia cualquier tema hacia reforma estatuto o hacia postulación de candidatos esa es la participación que deben de garantizar todos los partidos que la militancia esté activa y que puedan proponer en cualquiera de los foros que sean de su partido en el Valianza no es la excepción se vive ese proceso en el que cada militante expresa su punto de vista y se considera su propuesta para cualquier proceso interno que exista esto te digo al momento de hacer militante pues cualquiera tiene el mismo derecho ya sea funcionar al público en la Valianza o simplemente nada más tenga su registro en el parte creo que la duda ya quedó resuelta nos hablaron sobre la militancia y su importancia también podemos observar que en cada partido es un poco diferente en algunos nos hablaron sobre de 18 años en adelante y la importancia que tenía sobre tu opinión en otros de igual manera nos hablaron que no es tan importante ser militante para ser o llegar a ser funcionario de un partido político sino de los valores que tenemos como personas que lo que importa es ayudar y esas ganas de promover la cultura los valores y mejorar los pensamientos de la ciudadanía bueno alguna otra pregunta que tengan no sé que necesito yo para ser integrante de un partido o alguna algo que se les venga a la mente dudas que quieran resolver o también cómo se selecciona el dirigente ahorita nos hablaron que la persona ya se lleva a cabo un proceso para seleccionarlo que debe de tener ciertos valores y ciertas habilidades de liderazgo pero qué más cómo son esos procesos alguien quiere preguntar buenos días mi nombre es 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 yo quisiera saber cómo es que nosotros como jóvenes podríamos hacer algo en el futuro ya a los 18 años como es marcado para pertenecer a un partido político que es lo que yo requiero pues primero que nada en el partido de la revolución democrática pues primero que nada es nosotros buscamos siempre también nosotros formar juegos desde jóvenes o sea darte a conocer realmente el partido decirán algunos de los compañeros dicen no importa si no forman parte del partido yo creo que aquí si sería importante porque quieras o no tu partido por si en este caso la revolución democrática el PRD estaría respaldando entonces si es importante que desde el momento tú quieras formar parte del partido conozcas sus valores sus principios sus ideologías sus estrategias que va a llevar a cabo todo eso y que tú compartas que también vengas a aportar cosas nuevas pero que las compartas también porque se supone que de antemano siempre que tú te lanzas que es lo primero que ven el logo del PRD ¿no? se está lanzando tal compañera por el PRD entonces es muy importante que tú conoces el partido en el partido no hay extensiones nosotros tenemos muchísimas dentro de esas hay carteras y cuestiones de administración cultura equidad de género y todo eso no puede integrarse formar parte y de ahí tú decides qué tan lejos quieren llegar dentro del partido si tú quieres realmente representar porque aparte de que el partido te da ese ámbito de que tú tú lo representes él también te representa tú decides pero ahí no hay restricciones tampoco ni en cuestiones de género que si son indígenas que si son esto que si son nosotros o sea no hay restricción las restricciones yo creo que te las pones tú porque yo creo que cualquier partido no pone esa barrera de no poder estar en su partido sino que queremos es que los ciudadanos formen parte del cambio de su propio país gracias buenos días y en la verdad realmente como trámite administrativo ya que mi compañera comentó algo tiene más que ver con la moral y esas cosas como trámite administrativo solamente requerimos tu INE con la INE nosotros te podemos registrar llenamos un formato nada más tú firmas que estás de acuerdo con ser militante del partido te damos de alta en el sistema del partido y además pues obviamente no solamente es un trámite no es como luego cuando en la iglesia por ejemplo que va audir así que nunca volviste en la iglesia pues lo que se busca es que realmente tengo hasta el partido porque me interesa en la seguridad del partido y que participes en los foros por ejemplo en tu caso que eres muy muy joven que participes en los foros de los jóvenes todos los partidos políticos tenemos muchísimos cursos gratuitos en los que puedes participar en el caso del partido hay muchísimos cursos acerca de ecología incluso hay foros de discusión ahorita no sé si se acuerdan pero lo que pasó con Grita Tomber no sé si había en la ubica esta chava que es activista que es una niña que se habla acerca de esos temas entonces eso fue un foro de discusión para promover la ideología del partido para que te interese y cosas por el estilo lo que realmente es el único que se necesita solo es ese tu INE te damos de alta en las filas del partido y no se requiere otra cosa gracias muy bien ¿qué se requiere para participar en un partido político? muy bien básicamente como ya había mencionado son las ganas que tú tengas de actuar sobre la sobre la sobre la sociedad sobre la si tú tienes una iniciativa alguna idea para poder transformar la sociedad que quieras desarrollar en algún proyecto o simplemente una idea que quisieras para cambiar no sé tu colonia el municipio o el estado o el país completo de ahí te puedes tú dirigir con el partido político con el revolucionario por ejemplo en el revolucionario existen diferentes sectores y organizaciones en los sectores se encuentra el agrario el obrero y el popular dentro de las organizaciones existen diferentes donde está movimiento territorial el OMPRI que es una organización para mujeres y también se encuentra la Red de Jóvenes por México la Red de Jóvenes por México pues básicamente es para para jóvenes yo pertenezco al Instituto Reyes Heroles que se deslinda del Partido Revolucionario Institucional ahí estudié en la escuela de cuadros el año pasado donde básicamente hay una formación política pues de yo recuerdo que vimos temas desde que iniciaron los partidos mucho antes de la iniciación de los partidos políticos donde el PRI fue el primer partido político que se creó y básicamente hasta la actualidad el año pasado que fue donde estuvimos participando activamente presencialmente para poder tener conocimiento de la política de México el único requerimiento que se necesita es la la voluntad de participar en política ¿por qué la voluntad? porque sin voluntad no se puede hacer nada ¿verdad? cualquier miembro de los que estamos aquí presentes podemos registrar registrarnos en un partido político presentarnos las solicitudes para ser afiliados pero eso no garantiza nuestra participación entonces si tenemos la voluntad de participar en política puede ser afiliado o no a un partido político para ser política dentro de él ya vimos algunos ejemplos de ello pero también muy en particular lo que tú decías a los jóvenes cómo pueden participar y todo eso acercándote a los movimientos de participación juvenil de los partidos políticos en el caso de la Alianza se llama Alianza Joven que es un órgano de participación de jóvenes para participar en política y preparar los cuadros suficientes para que en el momento de tener la mayoría de edad es decir los 18 años ya tener participación ciudadana y participación política la ley ya nos dice aquí en el Estado Guanajuato que bueno y a nivel nacional que para ser legislado en este caso diputado ya puede ser desde los 18 años entonces si se puede lanzar cuadros juveniles para participar en una contesta electoral pero hay que tener preparados para no vulnerar al sector juvenil a la hora de estar en una participación pues como en este caso la diputación también se puede ser presidente municipal a los 18 años y esto también va hacia regionías entonces para participar en un partido político es muy importante estar dentro de los cuadros para estar preparado y a la hora de ser mayor de edad poder participar en política ciudadana a partir de los 18 años nosotros podemos ser militantes en algún partido político pero sin embargo cada uno de ellos tiene partidos o pequeños cursos que son impartidos para jóvenes porque en la actualidad a partir de los 18 años ya puedes tener un cargo como es el de diputado senador presidente y muchos otros pero ¿qué es lo que pasa si un joven llega a esa edad y no sabe qué hacer? por eso se imparten en sus cursos es importante involucrarnos desde ahora no solamente si queremos participar activamente en la política sino también para generar esa participación ciudadana que debemos de tener también nos hablaron sobre diferentes beneficios que trae ser militante como tener mayor voz y voto pero ¿qué más nos ofrecen? ¿qué cursos hay? quisiera tomar ese tema nos hablaron sobre que hay participación de jóvenes y que ofrecen diferentes cursos talleres para ir mejorando esa participación ¿qué involucra? ¿qué debemos de tener? o si tienen alguna duda externa a ella también adelante las pueden preguntar buenos días mi nombre es Cintia bueno la pregunta que yo quisiera hacerles en caso de que varios candidatos llegaron a postularse ¿cómo realizan ustedes la elección de estos? es que dentro de una dentro de una elección interna como ya lo había mencionado se presentan planillas puede ser que dentro de la misma militencia dentro del mismo consejo se presenten diferentes tipos de planillas para lo mismo digamos aquí en Juventino ¿no? se presentó para el puesto del presidente tres planillas tres planillas en este para eso existe este tipo de consejos para que dentro de los consejos se evalúen las tres tipos de planillas y se elija a la mejor en algunos casos en algunos casos todavía se permite que dentro de esas planillas haya un consenso o sea que se mezclen las planillas siempre y cuando dentro del partido internamente pues hay una estabilidad no lleguemos como lo hemos visto en algunos que a veces no respetamos ¿verdad? no respetamos los lineamientos los entratutos y termina a veces en discusión entonces nosotros para evitar dentro de eso hay un reglamento interno en cada uno de los partidos hay pero normalmente es que se presentan diferentes tipos de planillas para la misma candidatura pues se tiene que evaluar presentadas del consejo y se llega a una votación se tiene que llegar a una votación para poderlo realizar en algunos momentos pues se llega incluso a ver lo de las planillas y se puede pues integrar una sola una sola de esas tres para evitar pues exactamente esa clase de problemáticas y que no salga la noticia de donde se balancearon se cortearon se metaron y ya y todo eso evitemos eso para eso es que están nuestros estatutos nuestros lineamientos nuestros valores para poder llegar a eso pero si se presenta esa situación pues llegará una votación digamos unánime pero ya de una sola planilla en el caso de la valianza y respondiendo a una pregunta que me hacía el compañero del PRI de por qué somos sobre la parte estatal rapidísimo lo voy a decir con la elección de 2018 se perdió el registro como partido político nacional pero en 17 entidades federativas incluyendo Guanajuato se logró el porcentaje entonces la ley electoral prevé que en aquellos estados donde el porcentaje se logre se podrá votar por este por registrar el partido a nivel local y lo mismo se llevó por convención estatal para votar si nos registrábamos o no obviamente fue aprobatorio nos registramos como partido local y en este caso pues nuestros estatutos son nuevos entonces en el siguiente proceso electoral estaremos experimentando una nueva forma de elección de candidatos anteriormente se elegían por por iniciativa de planillas que me pareció muy similar a lo que ya mencionaron y se mandaba a consejo estatal y en el consejo estatal se votaba y se aprobaban las planillas registradas ahora ya le eché todo el estatuto y ahora ya prevé esta parte que les había dicho de los consejos municipales entonces será una forma muy diferente que vamos a experimentar que los invito a que sean observadores o partícipes de ello que en el siguiente proceso el consejo municipal va a ser quien decida porque aquí en la facultad de esa parte ya no será por medio del consejo estatal para consejo estatal serán otro tipo de candidaturas y particularmente en cada municipio o en cada distrito el consejo municipal será quien se ponga de acuerdo es un órgano diferente de gobierno dentro de Nueva Alianza para la elección de candidatos y al igual que anteriormente cualquier militante podrá postularse para formar parte o miembro de una planilla o para ser candidato o candidata al puesto que se va a discutir en la siguiente elección y ya de ahí se decide quién de ellos los va a representar ya no se usa bueno regularmente antes se usaba yo creo que en todos los partidos políticos el famoso de brazo donde donde nada más decir ¿sabes qué? a ese lo queremos para él o a ella la queremos para un candidato entonces pues era como se le quiere ahora ya no ya tiene bastante tiempo que se hace de una manera democrática donde se elige al mejor candidato que pueda representar al partido y por supuesto que pueda ganar una elección retroalimentando todo lo que se ha hablado hasta ahora nos han hablado sobre la militancia su importancia qué características tienen sus ideologías políticas entre muchas otras cosas como podemos observar los partidos tienen muchas habilitudes pero también ideologías que son las que imparten o generan y también de igual manera los que lo identifican como consiguiente entraremos a una segunda sesión de preguntas y respuestas por lo que les pido expresar las dudas que tengan si no es dándole seguimiento a estas algunas externas o diferentes buenos días mi nombre es y mi pregunta es en caso de que los candidatos de su partido ganaran ¿cuáles son las primeras qué es lo primero que toman en cuenta para llevar a cabo durante su gobierno? o sea ¿cuáles son las primeras actividades que realizan? ¿cuáles son las primeras que toman en cuenta que toman en cuenta que toman en cuenta que toman en cuenta ustedes saben que durante la campaña electoral pues se hacen varias propuestas acerca de las soluciones que puede haber a problemáticas de la comunidad entonces como tal yo creo que cada partido o sea todos desde una comunidad siempre va a haber los mismos problemas imagínate que todos tenemos un partido diferente y entonces en una comunidad hay los mismos problemas o sea no importa qué partido seamos a final de cuentas dentro de la comunidad existe una problemática problemática que tiene que resolverse y que tú como votante quieres que se refiere o algo estás viendo o cuál propuesta se adapta más o cuál solución te convence más a la problemática del municipio entonces las primeras acciones serían pues lo que vas proponiendo en campaña a lo que sea más factible hacer primero porque también hay proyectos que se llevan a cabo de tres años incluso en cinco años entonces lo primero que se hace pues obviamente es un plan de acción vemos cuáles son las cosas que se pueden resolver pues más pronto las cosas que se pueden resolver a mayor o largo plazo y otra cosa es que también tenemos que regirnos obviamente pues por las biologías de cada uno de nosotros en el caso del partido verde a la segunda serie interativa obviamente nos vamos a jugar también mucho en la protección del medio ambiente protección del medio ambiente y otra de las cosas que nosotros estamos abandonando mucho es ventas para los estudiantes para las mamás que están trabajando las mamás jóvenes que tienen que estudiar para que la gente pueda laborar desde su casa son varias propuestas que como tal como partido ya tenemos manejando desde varios años atrás pero realmente lo primero que se hace pues es lo que va cogiendo a la problemática de la comunidad en la que se trabaja en el caso de Nueva Alianza si llegara a quedar como gobernante o al gobierno legislado primero hay que recordar que pues cada cada postulado es una persona y como tal trae su línea propia trae su proyecto propio que prometió en campaña si solamente regimos por la línea partidista sería catastrófico en una democracia que nada más se apegara a la línea de partido y gobernara como dice el partido eso sería muy catastrófico hay que dar esa apertura de parte de Nueva Alianza a que el gobernante o el legislador pues una cumpla lo que prometió en campaña de acuerdo a su distrito o de acuerdo a su localidad para ejercer su gobierno o su forma de propuesta eso es una parte fundamental primero que se garantice que cumpla lo de campaña y segundo que su propuesta o su plan de acción esté enfocado a a la sección de votantes por quien fue elegido ¿verdad? lo que sí cuida Nueva Alianza es que se defienda nuestro interés principal que es la educación de una educación pública que sea incluyente igualitaria y que siga siendo garantía eso es lo que defiende Nueva Alianza entonces lo que sí se pide y se observa mucho es de que cualquier funcionario de Nueva Alianza tenga participación en la educación y que aparte de ello defienda la educación como eje transformador de la sociedad entonces damos la libertad de que pueda haber un libre gobierno una libre legislación pero que nunca se opone el derecho humano a la educación y que por sobre toda plataforma y que por sobre todas acciones políticas de los funcionarios públicos se defiende y se ponga en prioridad de educación para presupuesto para programas para la defensa de la escuela y la educación pública para cualquier rubro que tenga que ver con la educación pública hay algo que si tenemos que tomar en cuenta dentro de a la hora de que hacemos propuestas ya como candidatos claramente aunque si tu candidata veo pero yo no tengo la experiencia adentro dentro de eso hay que acordar a veces las propuestas las propuestas a veces muchos partidos políticos a veces llegan a ser la misma por lo mismo que comentó mi compañía se supone que debemos de generar un cambio en la ciudadanía dentro del partido de la devolución democrática siempre hacemos una prioridad una prioridad yo creo que dentro de nuestras prioridades sí es dentro de eso la educación pero principalmente también la salud también las cuestiones de proyectos de ayuda porque ustedes recordarán o sea sí puede estar muy bien la escuela algunos nos pueden dar venca pero si no sorprendamos las cuestiones económicas de la familia ya internamente pues cómo van a mandar al niño a la escuela ¿no? o sea cómo va a ir para el autobús cómo va a ir para esto entonces también nos preocupamos internamente de que empecemos con una estructura inicial siempre manejando prioridades prioridades ¿qué son prioridades? pues sí las cuestiones mejorar las cuestiones económicas a través de muchas a veces con linda y todo eso internamente con algunos programas de gobierno se trabaja para bajar recursos para ir manejando esas posibilidades que a lo mejor ya como presidente municipal no tiene el recurso suficiente para llevar a cabo todas esas actividades en tan poco tiempo porque ustedes han visto mucho recorte presupuestal recorte presupuestal entonces de alguna otra manera se tienen que ver de esa manera dentro del partido siempre buscamos estrategias que si no se tiene el presupuesto buscarlo en programas de gobierno capacitar técnicos y bajarle la información a las localidades para ir subsanando y quitando esas necesidades y mejorando pues una mejor comunidad localidad de cuestiones de seguridad salud y educación gracias como consiguiente los panelistas tendrán una segunda intervención por el tiempo de hasta dos minutos como yo les comentaba dentro de los procesos internos llegamos a tener muchos unos son como muy lineales muy puntuales no se los puede saltar porque se supone que se van estructurando de acuerdo a las necesidades que ustedes manifiestan como jóvenes es muy importante que ustedes formen parte parte de esta este estos partidos políticos incluso de esta ciudadanía que tengan voz y voto que vayan a sacar su línea porque muchos jóvenes dicen ay que se quede pues no más ahorita no la necesito incluso la necesitamos para irnos endeudar verdad pero para estas cuestiones de la política no sirve porque dentro de nuestra militancia hay un cierto porcentaje de jóvenes y los buscamos mantener interesados porque porque quieran o no son esas palabritas ustedes son el futuro y son el presente son los que hacen el cambio ahorita hay muchos dentro del partido hay muchos ya raigados y todo eso dentro del partido y la verdad dice uno tiene que llegar esos jóvenes que tengan esas ganas de hacer esos cambios porque ustedes son los que principalmente conocen las necesidades de su localidad conocen de tecnologías que ya a través de las redes sociales y todo eso hacen esa manifestación de su necesidad de su problemática en su localidad incluso en sus cuestiones familiares la problemática que a nosotros como partido nos sirve para poder nosotros formar nuestros estatutos nuestras propuestas nuestros cambios para tener una mejor ciudadanía gracias chicos al partido donde le interesa muchísimo la opinión de sus militantes claro ejemplo está en que se elige a los candidatos o a las personas que nos van a representar no por su edad no por su género ni tampoco por el tiempo que han estado dentro del partido político ser una persona que es apta y óptima y tiene todas las características para ser un buen líder y para jugar a todo un buen proyecto se va a elegir esa persona por la opinión de la mayoría la opinión de la mayoría del partido es lo que importa no una persona que ya tiene 30 años en el partido y como ah pues ya se toca algo o ya le toca ser candidato o algo por el estilo entonces porque es importante que ustedes ven alineándose a algún partido político o incluso a algún partido político o algún proyecto que ustedes tengan para mejorar la comunidad en la que viven muchos me dicen que los jóvenes son en el futuro y eso no es cierto chicos ustedes viven aquí están viviendo a vida está viviendo en el presente viven en una comunidad que tiene problemáticas que los afectan a ustedes y que las personas que están tomando decisiones acerca de cómo actuar sobre estos problemas son personas que tienen una perspectiva completamente diferente de ustedes si ustedes prefieren desde ahora tomar acción dentro de su comunidad otra gente se va a decidir por ustedes chicos ahorita que alguien dijo o preguntó el compañero que se han gestionado un partido político hubo mucha gente que respondió y eso está bien lo que no está bien es que son una parte pasiva y nada más de observar lo que está pasando en su comunidad porque si no ustedes son tan culpables de que los partidos políticos estén corruptos porque ustedes no nombran acción chicos y no exigen que los partidos políticos sean diferentes ustedes van a empezar a votar en algunos años así que les invito a que investiguen acerca de los partidos investiguen acerca de los candidatos y no que lleguen a la urna simplemente a decir ah me caí en este color o me caí en este partido entonces los exhorto y los invito chicos a que participen activamente en la vida pública y en la vida política de su comunidad bueno para reiterar nada más lo que ya había dicho el PRI el partido de la revolución institucional es un partido que básicamente la conforma lo conforma todos los ciudadanos de acuerdo a los intereses que tengan por ejemplo ya les había mencionado que en el partido y en todos los partidos políticos ya existe como ley que los candidatos sea la mitad hombres y la mitad mujeres y aparte que uno de cada tres candidatos sean jóvenes para poder marcar mayor territorio y tener vanguardia y nuevas ideas dentro de dentro de todo el país y también de que el 10% de las de las candidaturas sea por parte de IJRAS el partido político el PRI creo que es el partido más más bien es el partido con mayor tiempo dentro de aquí de México y también es el de mayor participación ciudadana es que todo es todo lo que tengo que mencionar los procesos internos van a ser distintos en cualquier organización falsa esto depende de cuestiones multifactoriales como son la cultura las características particulares de la militancia en el caso de los institutos políticos de sus simpatizantes son muchos factores aquí lo que podemos rescatar de ello es de que es una condición necesaria de nuestra sociedad actual de que todos los organismos públicos en este caso los partidos políticos se tienen que adaptar actualizar y modernizarse de acuerdo como se está modernizando el país si México le exige un tipo de gobierno más democrático un gobierno transparente un gobierno incluyente de igual forma tienen que estar así los partidos políticos tienen que adaptar lo que sea estatutos estructura procesos lo que sea para de igual manera también ser más incluyentes más transparentes y más democráticos es lo que exige la sociedad mexicana en tiempo moderno los partidos políticos no se pueden quedar atrás sino morir esta es una cuestión de cambiar el chip de no pensar qué exige el partido político a la militancia para crear esto sino qué le exige la militancia al partido político para poder crear eso esa es una fórmula sencilla que se puede cambiar si la militancia es activa si la militancia demuestra interés en participación política y si los simpatizantes quieren ser militancia para poder activar la participación política y de eso depende mucho de qué culturas empezamos a crear sobre una cultura democrática sobre una cultura política una cultura de participación para que la ciudadanía entera quien tenga la voluntad de participar en política lo pueda hacer con el mejor mecanismo con el mejor proceso interno para llevar una transformación de una nueva sociedad nos han mencionado que los jóvenes no solo son el futuro del país sino el presente y el presente en la actualidad lamentablemente está en condiciones de program de program y aquí quiero pedir sus opiniones sabemos que en la actualidad hay muchas condiciones de marginación de violencia en especial en este municipio y en estado que se han dado a la alza ustedes qué opinan qué piensan cuáles son sus dudas qué puede hacer un partido político con respecto a eso o si nos están mencionando que quieren involucrar a los jóvenes ustedes creen que esté bien que tengan nuevas ideas sabiendo en la actualidad la humanidad cómo se encuentran algunas preguntas que quieran realizar buenos días mi nombre es San Martín pero yo quiero hacerles una pregunta a todos ustedes de cuál sería una estrategia o cuáles eran las estrategias para combatir la violencia aquí en Guanajuato o combatir en nuestro municipio aquí en San Quintino Rosas está en as puts en la ciudad son at&t tratamiento любов eso José ¿Escuchan si hablamos así? Sí. Principalmente, ya como Partido de la Educación Democrática, la verdad les voy a ser sincero, nosotros tuvimos una vez una reunión, igual como un foro, en el cual nosotros plasmamos como estrategia y todo eso. No decían vijadora, antes cualquiera, porque ya cambió un mes un poquito, cualquiera podía ser policía, yo creo que hasta con él decían, ah, yo me voy, yo eso, es como algo fácil, ¿no? En el cual ahora no, ahora lo que nosotros planeamos es que realmente fuera educación, igualmente escuela, en el cual prepararas tú al policía realmente para lo que se va a enfrentar afuera, y segundo, que tuvieran las capacidades, las cualidades, que necesita ser una autoridad, sí, porque han visto mucho que la prepotencia, que esto, que otro, hasta ellos mismos han andado en las sesiones de violencia, nosotros me he fijado aquí en Juventino Rosa, yo he trabajado aquí en Juventino y en Villagrado, que los mismos policías se redujeron a tales jóvenes y ya no aparecieron, o que los de estos hicieron esto. Entonces, lo que se busca uno es tener muy bien cuidado a esos policías, dos, educados, educados, darles una educación, que sea una carrera, una carrera en el cual igual como uno que es ingeniería, me llevé cuatro años y medio en terminar una carrera, entonces igual ellos se preparen y no lanzaran cualquiera a representarnos como autoridad, para que exactamente, y sean de las zonas a buscar, si viene el ejército, si vienen policías federales, pero también que nuestra policía municipal esté preparada, y que generar que los jóvenes, ustedes, o sea, si los jóvenes dicen, yo quiero decidir ser policía y todo eso, sea exactamente con esos valores, con esos valores que generan a un policía para cuidar, no al contrario, que también generen más violencia en nuestra misma localidad o comunidad, porque a veces es el mismo miedo que se ha generado, entonces es buscar educar y preparar a esas autoridades que nos van a representar, que nos van a cuidar, eso es lo que yo pondría también como una estrategia principal. Es un tema muy complicado, Martín, ¿verdad? Es un tema muy complicado y no hay una solución humanita, no hay un solo flanco por el que pueda atacar y pueda eliminar de raíz todo el problema, porque al final de cuentas se originó por muchas cosas, se originó por corrupción, gracias, se originó por corrupción, y corrupción no solamente del gobierno, no solamente de Pemex, no solamente de ellos, sino también de la ciudadanía. La ciudadanía también era responsable de comprar hidrocarburos, hidrocarburos, a bajo costo, y es algo muy complicado, que tienen que atacar por varios datos como un termino. Uno de ellos es de educación, tienes a personas con gran hidrocarburos, pero porque no se daban cuenta del monstruo que estaban formando, entonces, si la gente está mejor educada, y se habla de temas tabús, no con tanta delicadeza o con tantos cuidados, sino que se habla como son, yo creo que todos hubieran podido entender un poquito más que todos los que estaban formando. Otra cosa es que dentro de las estrategias que ha hecho el gobierno, lo que el Partido Verde propone es que está necesitando una estrategia para evitar el robo de hidrocarburos, que ataca desde raíz lo que está pasando con Pemex, porque... Porque a final de cuentas, bueno, compañeros y yo somos ingenieros químicos, entonces entendemos un poquito cómo fue lo del proceso de lobo de hidrocarburos. No solamente pudo ser que, no creen que es como que alguien dice, ah, voy a agarrar una pedra y voy a perforar una juguería. Es un proceso muy complicado, Pemex tienen controladores que se hacen a distancia, y entonces dentro de los controladores también había gente que estaba en el mando de control, en la sala de control, así que decía, ¿sabes qué? No voy a recortar esa disminución de presión que hubo en hidrocarburos. Entonces, realmente fueron muchos flancos, y hay que atacar uno cada uno por separado para poder eliminar el problema de raíz, y obviamente es a muy la comprensión, tanto es algo tipo por sus procesos de la noche a la mañana, pero lo siento. Te amo. Sí, es un tema complicado, como ya lo mencionaron. Sin embargo, yo creo, yo creo que, yo creo que para poder cubrir la inseguridad que existe en el Guanajuato, en el juventino, yo creo que en todo el país, como lo estábamos viendo el día de ayer, que estaba sucediendo en Culiacán. Hay cosas que tenemos que tener claras, y que, no sé si realmente ahorita con la disminución, disminución de presupuesto, descalificación de instituciones, puedan ser buena opción, porque lo principal, ¿qué es lo que le invita a un delincuente a dirigir? Falta dinero, ¿no? Dinero. ¿Quiere dinero? ¿Por qué? Porque no tiene, para comer lo que me parece, debería que es simplemente ese tipo de cosas, algo sencillo para no. Ok. para mí lo principal, lo que se debería de poder trabajar, de poder promover, sería una educación, una educación porque si te educan, yo creo que tienen más posibilidades de obtener un trabajo, y tener una paga. también yo creo que los valores, los valores que vienen de la familia, por supuesto, las instituciones educativas. Y, aparte de la educación, y aparte de los valores, yo creo que poder promover el trabajo, como te digo, para poder evitar, así tener un ingreso, y poder evitar que haya, que haya ese tipo de situaciones en todo el país, que se deline. Coincido que es un tema muy complejo, y se trata aquí de cuatro factores, dos a largo plazo, y dos a corto plazo, por la complejidad de un hombre. Definitivamente, la educación es un factor importante para la sociedad americana para disminuir los índices de credencia. Eso es indiscutible. Pero es un factor a largo plazo. Tanto la educación y el empleo son los factores a largo plazo para que en unos treinta años, quizá, México ya tenga por muy debajo los índices de violencia y de crimen. Es a largo plazo. Pero a un pronto plazo, y es lo inmediato que hay que hacer, y con mucho cuidado para no caer en situaciones de más violencia, tiene que ser definitivamente la profesionalización de las policías, tanto municipales como estatales y federales, incluyendo aquí la Guardia Nacional, como también tiene que ver un factor de que se pongan de acuerdo los gobiernos. Es una cuestión de articular el trabajo con la seguridad pública. No puede ser que si pasa un asunto municipal le quieran echar la bonita al gobierno estatal y del gobierno estatal al gobierno federal. Y que de gobierno federal, lo vimos ayer, no se tenía ninguna sola postura del caso de Culiacán, cuando el que tiene que tener rápido la información y porque tiene los medios para hacerlo es el presidente de la República. Entonces, es cuestión de que se articulen bien las cosas, que no se echen la culpa y que mejor se pongan a colaborar. Esto es cuestión de voluntad política para un tema tan preocupante que es la seguridad pública. No se está discutiendo el presupuesto de la Federación ni se está discutiendo un programa económico para el país, sino se está discutiendo la seguridad pública. Entonces, aquí tenemos que eliminar diferencias, intereses y que exista un control organizacional para poder erradicar la violencia, pero es una cuestión de que se organice los gobiernos. ¿Cómo es de saberse? La violencia que se está generando actualmente no es necesariamente culpa de los partidos políticos. Sin embargo, sabemos que la corrupción está a flor de pie. Y más, ahora, como nos menciona, lo que está sucediendo actualmente en Julián ¿cuál es la importancia o qué está fallando en los procesos internos? ¿Por qué personas se vuelven corruptas? ¿Qué es lo que les falta? ¿O algo más? ¿Alguna pregunta relacionada con lo que estaban diciendo los representantes? ¿Cuál sería la problemática? ¿Cuál sería la problemática? El problema más grande existe, ¿cuál es la problemática que se tiene que hacer primero? O sea, el problema que se tiene que resolver ya. Recuerdo mucho que cuando estaba en la preparatoria, alguna vez una maestra nos respondía acerca de esa misma pregunta. Que todos dijeran cuál era el principal problema que ellos consideraban que existía en México. y sigo teniendo la misma respuesta. Y creo que como nuestro compañero es la corrupción. La corrupción que no solamente está en los partidos políticos, sino que está en nosotros como ideología, como el país. O sea, todos nosotros levanten la mano y no acudirme un examen. La corrupción inicia con acciones muy pequeñitas y va incrementando como le va avanzando el tiempo. Cuando el día va a ser responsable de pagar impuestos o de pagar por el destino y dices, ¿qué tanto es tantito? Cosa que no pasa en otros países. Por ejemplo, los alemanes son súper estructurados. Nunca vas a ver a los alemanes cruzando a media caña. Siempre los alemanes cruzan solamente por puestos de los años. Aún no venga coche. Entonces, la corrupción está desde niveles muy, muy, muy de la unidad de la sociedad y tenemos que empezar a corregir los deseos. Entonces, yo creo que una de las decisiones que tomase es empezar a trabajar desde las escuelas en casos de anticorrupción. En alguna época de la vida trabajé en una empresa internacional y los primeros que nos hacían a todos los mexicanos que no pasaban a otros países que nos daban un curso de anticorrupción y nos decían acerca de que no podemos recibir regalos de los proveedores de más cierto valor porque ya se considera como interés con más intereses. Entonces, pudiera parecer que la corrupción es algo muy subjetivo y que no puede controlarse, pero sí podemos empezar a poner factores límites para que desde la educación a los muchos no se nos permite hacer corruptos. Entonces, sí creo que es algo muy regular de la sociedad mexicana y creo que es el principal problema que es después que se transfieran a los partidos políticos y en personas que llegan a tener un poder muy alto. Yo comparto el mismo, sí comparto el punto de vista de mi compañera, pero a veces cuando la he vivido muy adentro de, en las localidades, cuando ve, yo me he citado con muchísimas personas a escuchar esta parte, sí siento a la corrupción, pero también, para poder ver esas cuestiones de violencia, la violencia, yo siempre he visto muchas cuestiones de que, no sé si se fijaron, también ahí en la empresa andaba un comentario que hacía una joven de que decía si me hallaron tirada y todo eso, si cortaba eso, mamá, no pienses que es porque yo andaba en la corrupción, no andaba vendiendo drogas, no andaba, porque lo primero que vemos es que si llega a pasar eso, andaba en eso, ella hizo esto, no vemos que realmente viene desde atrás, sí, decíamos que hay mucho, yo la verdad veo que esto es un árbol de problemas enorme, que no se le llega a la raíz, si vas haciendo un poco a poquito, yo creo que cualquier presidente municipal se lo plantea desde ahí, su comité, todo eso, empiezan a ver la problemática que es muy grande, más cuestiones de salud, cuestiones de economía, cuestiones de seguridad, yo por eso mencionaba la parte de que es exactamente, como yo lo digo, profesionalizar a los que nos están sobreguardando nuestras vidas, nos están dando seguridad para poder salir en la noche a comprar en la esquina a la tienda sin que pase un vehículo y me levante, salir con ese miedo, o sea, hay cuestiones y factores, pero esos factores también ustedes son los que nos ayudan, pero la verdad yo lo veo en cuestiones económicas, porque a veces aunque tenga la economía suficiente, para algunas personas no le es suficiente, quieren más, siempre adicionan más, siempre van a pedir más, y entonces a veces no es cuestiones económicas, son cuestiones de valores, de educación, de estar al pendiente nosotros mismos como madres de nuestros hijos, ya no dejarlas como antes en esa libertad de que hay que se vaya solo y a ver a qué hora regresa, no, realmente no, pero lo principalmente es cuidarnos nosotros mismos, nosotros mismos y la otra es pues profesionalizar a nuestras personas que nos guardan la seguridad. El tema de seguridad pública se tiene que mediar y se tiene que trabajar entre todos. Si yo tuviera la solución así inmediata a la que es tu pregunta, pues ya no estaría aquí, estuviera con el cuerpo de seguridad pública ofreciéndoles servicios gratuitos, porque tengo la solución y para que ya no es así. En este sentido va con lo que decía anteriormente que los gobiernos se tienen que poner de acuerdo porque ni un gobierno estatal, ni un presidente, ni uno municipal va a tener la solución al 100%, porque no solo es la corrupción, son los intereses fácticos que existen, la violencia no nada más va por la cuestión de corrupción, porque la corrupción en este caso es responsabilidad del gobierno. El crimen organizado sí puede ser corrupto, pero aquí depende de que la autoridad lo permita, depende mucho. Entonces, esta es una cuestión que se tiene que armar de todos, que se pongan de acuerdo los gobiernos, que no toleren los actos de delincuencia, ni los actos de corrupción, que existan medidas que se aplique la ley como se tenga que aplicar. Si la ley sanciona de tal forma que así se sancione, pero aquí el miedo que tienen muchos gobiernos y por eso no se ponen de acuerdo de que aquí implica a sus pares, de que aquí implican a funcionarios, de que aquí implican al conocido, al otro funcionario, es un miedo, es un... no hay voluntad por sancionar a quien se tenga que sancionar. Si existiera esa pregunta, podrá existir miles de corruptos en el país, pero si saben esos miles de corruptos que se va a sancionar por mala ley, no lo volverían a hacer. Y si lo hacen una vez, ya no existirá una segunda vez. Es cuestión de que se pongan de acuerdo los gobiernos. Como nos mencionaron, en la actualidad se toman diferentes puntos, pero por lo general se llega a lo mismo, el pensamiento que tiene el mexicano y la facilidad que tiene para ser corruptos. Para seguir, se realizará una última pregunta, así que pido al público, es la última. Gracias. Yo, me lo hace un comentario, es de uno, ¿qué es lo que opinan? Yo soy totalmente consciente en ese momento de que ya no solamente depende de los socios políticos, depende de nosotros como personas, porque hay que educarnos, hay que enseñarnos a poder ayudarnos entre los que son los socios políticos y nosotros para llegar a un equilibrio. Comentaba el joven que eso del robo se refiere a que no hay dinero o tienen necesidades, yo creo que no es eso. Depende de la estructura de la gente, porque hay gente que tiene dinero y aún así lo hago. Yo creo que no se ha hecho. Pues mira, yo por eso lo comentaba y lo reitero nuevamente. Es como cuestiones educativas, nosotros creamos muchas planteaciones como jóvenes, nosotros también en la universidad nos hacían esos comentarios, nos tocó tener a jóvenes al frente de sus partidos políticos e igual algunas veces planteaban ¿por qué no ponen como en las películas a que los mismos presos nos brinden un servicio? Nos brinden un servicio de limpieza, esto y otro, a los claramente decían no vamos a sacar a un violador y un secuestrador, a los que roban y les regresen el servicio a la comunidad de lo que ellos están haciendo, porque está muy complicado. yo también creo que son cuestiones de valores, hay mamás que nos cegamos y decimos ay, vi un hijo con un celular nuevo, ¿de dónde lo habrá sacado? No trabaja, nada más va a la escuela de dónde lo sacó el joven. Preguntar y si la mamá lo sigue sobrellevando, dejando, a la hora ya trae una moto, ya trae un carro, ya está, entonces viene desde adentro. Yo también concuerdo si, este, que no es el que más necesita, porque el que más necesita ustedes lo han visto en la calle pidiendo para pan y si tú le das el agua a la hora y se la toman como un sediento, porque realmente tenía hambre, realmente para eso lo quería. Y hay quien que le das el pan y dice, yo no te pedí eso, yo te pedí monedas, yo te pedí dinero. Entonces realmente es primero a ustedes jóvenes que están estudiando, ustedes que sean los que abran los ojos, que ustedes sean los que quieran el cambio y se cuiden ustedes mismos y sus autoridades los cuiden. Por eso yo decía, principalmente lo de seguridad es cuidar esa parte. Pero lo otro es de ustedes, el que denuncien a tiempo, denuncien, si les roban, vayan a levantar la denuncia, porque así como lo levantan lo dejan en la esquina y todo eso. Pero pues ya de uno no quedó, porque la verdad está muy complicado capacitar no solo a los policías, sino a los donde vas a levantar las denuncias, incluso hasta a los mismos miembros de presidencias municipales, a los del tránsito, también es un peligro, muchas cosas, pero es de nosotros mismos. Pero sí comparto el punto de vista de la compañía. Gracias. 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 Sí, estamos de acuerdo en eso. Básicamente, no solamente depende de la falta de empleo, pues se vuelve de la falta de dinero, pero también mencioné que se trataba acerca de los valores de las personas. Yo creo que desde niños, yo creo que ahorita si una persona no tuvo valores de niños, ya no se les puede volver a impulcar ni lo pudieran a captar igual de cuando nos tiene uno de fe. Yo creo que desde pequeña nos tienen que enseñar, o yo creo que a la mayoría de los que están más pequeños, sino es que a todos nos enseñaron a ser una persona responsable, respetuosa y evitar cualquier tipo de situaciones que nos puedan dañar como personas. Ya estamos en una sociedad que, retomando el tema de la inseguridad, donde jóvenes de 15 años matan, roban sin ningún tipo de conciencia, nada de eso. Entonces, yo creo que tienen que contribuir también a los valores de las personas para poder ser una persona de vida y evitar obviamente que ya cuando crezcan, se les olvide que tienen que querer, que tienen que respetar a las personas. O sea, o una tienda, para llevar comida a su casa. Se les sancionó, se mete a prisión por robo calificado. Pero, al funcionario o al gobernador, que no le llaman, ni siquiera le llaman que robó tantos millones de pesos, no, que desvió tantos millones de pesos, ni siquiera lo quieren poner como robo, sino como desvío, no se les sanciona. Y la magnitud del crimen, podemos decirlo que es mucho mayor, ¿no? Entonces, hay ahí una inmigrencia de que hay tanto intolerancia y como tolerancia a algunas cosas al mismo tiempo. Pero esto es una cuestión histórica que no nació en el sexenio anterior ni en el antepasado. Es una cuestión desde el siglo pasado que se fue creciendo, es como un nido de animales que cada vez crecen más si no se fumigan. Entonces, estamos en un proceso transformador, porque ya la sociedad lo adopta así, en el que están cambiando poco a poco las cosas. Pero se necesita ver qué tanto tolera el gobierno y qué tanto no tolera. Por ejemplo, ya no están tolerando la acumulación de impuestos a los empresarios, a tales políticos, entonces va avanzando poco a poco esto. No va a ser un cambio que va a ser ni en este sexenio ni en el próximo. Va a ser generacional en unos 30 años, pero por eso se necesita la participación de todos nosotros. Para que en los próximos 30 años, en unos 30 años, quizás tú seas la gobernadora del estado de Guanajuato. Entonces tú vas a ser la responsable y la encargada de solucionar esos problemas. Pero desde ahorita tenemos que abonar a eso para que en 30 años ya no sea tan difícil. Gracias. Como consiguiente, la reglatora dará la lectura de la síntesis que hay elaborada. Buenos días. Primeramente hay que tener claro el objetivo de esto. Tuvimos la oportunidad de formar parte de este foro y aclarar dudas con las que vivíamos como sociedad. Como jóvenes debemos de tener esta iniciativa de informarnos y conocer el funcionamiento de este gran sistema político, ya que es mucha la importancia y la responsabilidad, porque sabemos que vamos a ser el futuro de México. En nuestra estancia en la preparatoria se tiene el fin de preparar para decidir su futuro y salir a la realidad. Espero que les haya dejado algo esta actividad realizada. Puedo definir que una buena educación es la pura de la corrupción. El ser humano es ambicioso por la naturaleza, pero la ambición de poder y dinero corronte y quebranta al mismo. Los invito a reflexionar sobre todo lo que hemos hablado, comenzando por la importancia de pertenecer e involucrarse en la vida política. ¿Cuál es su importancia? Si ellos son los que no somos dirigidos. Más allá de esto, todos los problemas que se están dando actualmente, ¿a qué se debe? Creo que todos hemos llegado a una conclusión. La educación. Y para comenzar, ¿para nosotros qué es la educación? Para muchos la educación es lo que se va a impartir a las escuelas, pero creo yo que va más allá de eso. La educación son los valores que se imparten desde casa, la formación que se nos da como personas y las ideologías que nos caracterizan. Creo yo que la solución es fácil, pero que es muy difícil de cambiar, ya que tenemos que cambiar algo muy importante. ¿Qué es eso? No es el físico, no es el sistema político, no es la manera en que se eligen los gobernantes o las características que tienen. Si no, vamos allá. Tenemos que cambiar el pensamiento, no solo de los partidos políticos, sino algo más importante, el pensamiento de todos los mexicanos. Un país nunca va a llegar a ser primer budista o va a tener una buena economía gracias a sus partidos políticos o dirigentes. Si bien involucra demasiado para guiar al país, pero este va a cambiar hasta que las personas y sus habitantes cambien. Hasta que cambie su manera de pensar, su manera de vivir, hasta que se dejen de corromper y tengan una buena y excelente educación, que va, como reitero, más allá de la escuela, sino desde el valor que se nos impulpe en nuestras casas. Agradecemos a la institución, en este caso a la Escuela Preparatoria Juventino Rosas, las facilidades que nos otorgaron para la realización de este foro, y a continuación solicitamos la presencia del licenciado Víctor Hugo Turquillo para realizar la entrega de los reconocimientos a los participantes. Muchas gracias a la escuela, a ustedes jóvenes por participar. Voy a leer primero para que expliquen en contexto que contienen. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de la presencia de programativas y participantes de partidos políticos, que al fin de referencia de reconocimiento a Ana Luisa, a Ana Luisa Rózano, por su participación como representante de partidos de la producción de práctica en el foro, por su participación de los participantes políticos, Santa Cruz de Juventino Rosa, a los participantes de la costa de 2019. En el mismo sentido, a Ligiana Carabina Jarellano, Manuel Rodríguez Olivares, José Ricardo Casta Rubén, José Ricardo Casta Rubén, por su participantes de partidos políticos, por su participantes de partidos políticos, para iniciar los participantes de partidos políticos, para la política de strengthening o escuelas que afectan al seren nel para la institución técnica de partidos políticos, para el resto de artgu sesame salada. Gracias.